¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarles nuevamente su amigo Eugenio Hernández, el Tiburón Grupero y pues hoy estamos en un momento, pues no como los que acostumbramos siempre en esta página pero pues bueno, hoy queremos pues acompañar a un gran amigo conocido por todos los tuxpeños y estamos aquí con su hermano para platicar sobre el tema vamos a saludarle por supuesto y venimos a acompañarles el día de hoy porque hoy nos va a platicar algo ¿Qué tal Eugenio? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Eugenio? Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, gracias por su compañía Aquí estamos acompañándote, obviamente sabemos el tema, el ingeniero Javier Razo el día de ayer falleció y bueno pues la gente está consternada, todo tuxpeño era una persona muy conocida aquí Así es, lamentablemente pues ayer nos enteramos de su desafortunado fallecimiento pues él ya estaba a punto de salir del coma, tenía su problema principal fue lo del COVID ya estaba a dos o tres días de salir, desafortunadamente atacó el corazón y sufrió un paro cardíaco y pues pudo, ya no pudo estar más con nosotros y es una lamentable pérdida para toda la ciudadanía aquí en Tuxpan es un empresario muy reconocido y que es una de las empresas más grandes de aquí de toda la región que es la empresa IPSE Exactamente, decías que estaba ya casi listo para poder salir, ya estaba a unos cuantos días como lo comentó el doctor y se le complicó Así es, él ya tenía 18 días que estaba entubado, ya las pláticas en la mañana todavía de los médicos eran muy favorables, muy positivas, nos decían que ya era cuestión de uno o dos días más que le podían retirar lo del respirador artificial y desafortunadamente el virus atacó una parte más noble que es el corazón, provocando coágulos en la sangre y provocando un infarto Híjole, bueno, ahorita estamos aquí en este lugar porque estamos esperando que lleguen las sanizas Así es, las sanizas salieron a las... ¿qué son? Las salieron aproximadamente, tiene como una hora y media los comenta por ahí su familiar que ya están aquí a 10, 15 minutos de llegar vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Tuxpan, el que gusta acompañarnos es bienvenido vamos a pasar por la ciudad, por la casa de él y finalmente terminaremos en las oficinas de la empresa Ipsen O sea, el recorrido va a ser aquí por el boulevard? Así es, vamos a pasar por lo que es el de Sanz, con Depot vamos a pasar por Iconavita en el Chaco, que es la casa del ingeniero salimos por Liverpool y atravesamos todo el centro, por todo el boulevard hasta llegar a las oficinas en el kilómetro 7.5, carretera Navarra Ah, ok, perfecto, ese va a ser el recorrido Ese va a ser el recorrido ¿Qué le dirías Oscar a la gente que todavía no cree en el COVID-19? Pues les recomiendo que tengan mucha conciencia, que se cuiden, esto no ha acabado desafortunadamente a los que nos toca vivir esto y pasarlo es cuando nos damos cuenta que sí existe tienen que cuidarse, hacer casa de recomendaciones quedarse en casa, lavarse las manos constantemente y cuidarse mucho, hasta que ¿Tú antes de esto creías? Siempre, siempre creí, de hecho pues sí, me he estado cuidando siempre con el cubrebocas los guantes, las gafas y todo eso y sin salir a la calle desafortunadamente por el trabajo que tenemos que hay que viajar íbamos a la Ciudad de México, Monterrey, Coahuila entonces andábamos de un lado para otro y pues eso nos nos trajo esta enfermedad desgraciadamente y pues el contagio aquí para para nosotros y gente de de la empresa Ok, perfecto, muchas gracias Oscar y digo, estamos contigo, sabes que la gente de Tuzpan quiere mucho a la familia, así que bueno pues ahí estamos Oscar, gracias Muchas gracias y cuídense, quédense en casa Gracias